El grupo de manifestantes, médicos, trabajadores y enfermeras del Hospital Federico Gómez que bloqueaban la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3 Sur han decidido caminar hacia el viaducto Miguel Alemán. De hecho, se han incorporado hacia los carriles laterales y posteriormente han bloqueado los carriles centrales. Ellos no se van a retirar hasta que no les den una fecha de cuándo podrían recibir la vacuna anticovid todo el personal que elabora en esta institución. Para Capital Miri informó Juan Manuel Padilla. Gracias por ver el video.